Por dios, por dios Aaaaaaah La Rigma por el amor de dios rolling, rolling Por dios tengo una foto, tengo una foto de chocolate y de chocolate y de la carne Por dios, por dios, por dios Por dios Ay todas se pueden morir y a mi no me importa, no me importa No me importa ¿Y ahí está Samuel Jackson? Que mierda le importa Samuel Jackson cuando acaba de pasar a la Rigma Mira, temblano, 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 porque tengo párgiles. ¡Dé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirán! ¡Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios!